Woojoojoo!! Oh! hohohoooohww Y no soy papá Noel ¿eh? Aunque me lo parezca ¿Y quien eres? Jason Noel Pero... Pero a ver si voy a la peluquería vegeta Porque tengo 4 pelos mal puesto y aquí en la cabeza En los tubérculos estos que me salen Pero eso normal ¿sabes por qué? Porque tu madre es igual de fiedad que tu Hola, ahí te has pasado Vegetta Vas a morir en cuanto te pille Porque mi madre era guapísima en realidad Lo que pasa que apretó muy fuerte Y me aplastó la cabeza ¿Sabes? Eso cuando saliste por Por donde hay que salir, ¿sabes? Es que salí mal, salí por el culo ¿Sabes? Y mira como salí Como una mierda Y por eso te enfadaste y pusiste la máscara Porque los niños te llamaban caraculo, ¿verdad? Me llamaban caraculo y me puse la máscara Luego me salieron los granos estos con la pubertad Y en realidad yo solo busco gente que me eche cremita En la cara, o sea que tampoco ¿Ah, sí? Sí, o sea que yo no quiero problemas ¿Sabes lo que te quiero decir? Ostras ¿No quieres problemas? No, Fargan parece ser ¿Qué pasa aquí? No sé qué pasará por ahí, la verdad No sé qué pasará aquí, pero vamos Aquí en esta casa Me huele a caquita Aquí va a estar la Primera chica que me va a dar cremita en la cara Verás Bueno, pues además yo voy muy playera por si quieres que te dé crema ¿Sí? Un poquito, sí Bueno, no estaría mal, ¿eh? ¿Verdad? Pero que ya ha visto Pero que ya ha visto a alguien ¿Tú, Fargan o qué? A ver Aquí hay una chica Es que este tío es tonto Este tío es tonto Venos mal que llevas el bikini Pero no me has echado crema al final, Vegetta Ahora te la ha hecho Espérate, espérate ahí Madre mía, madre mía Solo quiero cremita y no me la echan ¿Dónde está, Fargan? Ya viene otra vez ¿Otra vez quieres pillar, no? ¿Otra vez quieres que te coja del cuello, no? ¿Otra vez? Si puedes ¿Cómo te gusta que te cojan del cuello? Voy a ir a por este Tardeta me llaman Hasta luego Aquí hay uno en esta casa, ¿eh? Un amigo Este va a ser más educado que tú Y este va a echar cremita ¡Hola! ¿Me echas cremita, chica? No quiero amenazarte No, no No abras esa ventana Que por aquí entran muchas moscas No es recomendable Pero, chica ¡Pobrecilla! ¿No? A ver Uy Uy No contabas con esto, ¿eh, chiquilla? ¡No contabas con esto, ven! Toma, con este brazo no puedes echarme crema Y con este tampoco Y la cara que la tienes llena de granos Te la voy a quitar porque Da bastante asco, hija Para que yo necesite un novio Por favor, déjame a algún chico vivo Vale, te he matado una chica Así que lo que he hecho es eliminarte competencia Para que no te quejes Muchas gracias Madre mía ¿Cómo me voy a poner? Le he dicho que... Le he dicho que... ¿Eres Tommy Harvish? No, con luego seré Tommy Harvish Ah, vale Le he dicho que me eche cremita esta Pero no ha querido Me he enfadado con ella, ¿eh? Vale No sé si ir al barco... En el barco huele a culo, ¿eh? A lo mejor voy, ¿eh? ¿Sabes que Tommy Harvish Sabe hacer muy buena crema? ¿Ah, sí? Sí Yo muchas veces lo he ordeñado Y no veas que crema hace ¿Y es buena? ¿Es de calidad? No Como la de la bollería, Fargan Eso te digo todo A mí me han contado que tiene grumitos, ¿eh? Qué asquito das, Fargan, hijo La de Tommy Harvish No me la echaría en la cara Porque eso es lo que dicen, ¿eh? Vamos, que yo no lo sé, ¿eh? No, ni yo Ni yo, mucho menos Yo no lo sé, la verdad Eh, yo se te digo una cosa ¿En el coche me están poniendo algo? Eh, sí ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí hay alguien? No sé, en el coche parece que hay gente Pero yo no sé Si eso será cierto ¿Aquí no hay nadie? ¿Alguien estaba arreglando algo por aquí? ¿Quién es esta de aquí? ¿Quién es esta? Bueno, es Vegetta, seguro Ah, no, 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 no Es un tío Un tío random Es un tío random, ¿eh? Ah, ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo ser un chico? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Pero es de... Me gusta este chico, en realidad Voy a romper estas ventanas Para que se corte la ingle Cuando intente saltar Eso es, chico, eso es ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, chicos? Si estás aquí todavía Si te estoy viendo ¿Cómo le voy a poner a este, Vegetta? ¿No has pillado el chiste de Fargan? No, no le he pillado Espera, que me ha tirado Mira Me ha tirado unos petarditos El pesadito Es que me está tirando petarditos Este es valenciano Es valenciano Le gustan las fallas Vamos, hijo Pesao con los petardos, oye Sí, se te van a acabar los petardos 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 Se la han acabado ya A ver, que te cojan Tú vas a salir por la ventana Pero vamos, no sabes Qué malo eres, hijo mío Qué malo eres Hay una chica que me está siguiendo, tío Ven aquí ¿Qué? Es imposible que me haya podido dar Imposible que me haya podido dar Y cojo esto Ya me paso Pues mira, ya que estoy Cojo un cuchillito, oye No quería hacerlo Pero lo he hecho, ¿sabes? Qué pesado este chico, oye Qué pesadillas es Aquí sigue, en esta casa Mírale Qué tonto lava, tú Ven aquí, tontaina Que vas a pillar como un champión Chico El tubérculos está aquí Vale, Farga No te quiero decir nada Pero yo sé de alguien Que tiene Para llamar a la policía Qué malo eres, hijo Qué malo eres, chicos Has fallado Toma Al suelo ¿Qué tienes en la cara? Espera, que te lo piso Una cucaracha ponzoñosa Tenía Vegetta Tenía una cucaracha ponzoñosa Este chico ¿Dónde estáis, Vegetta? Que os estáis yendo mucho de fiesta sin mí, eh A ver, escucha, Fargan Es complicado que sepa dónde estamos Porque estamos en diferentes sitios Mira, yo eso te puedo decir dónde hay alguien Sí Y cerca del coche hay alguien No será este Oh, God Dice Bueno, bueno ¿Cómo vas a pillar? Qué saltito más bueno Oye, un 10, eh En ejecución, chico Chico, un 10, eh Bueno, saltito Te voy a romper esta ventana Espero que no te importe Y te voy a romper esta también, ¿vale? No puedo romper esta Uy, uy, la batería El depósito de gasolina ya está puesto Uy, uy, uy ¿Pero hay gente en el coche? Estoy yo en el coche, en realidad, eh Eh... Bueno Entonces sabrás que hay alguien Sí, en el coche A lo mejor me lo quieren poner en el... Uy, ¿dónde está el chico de este? Uy, se ha ido por una ventanita, ¿no? No, en el barco ya ha puesto un tal Vegetta en la hélice Digo, la gasolina Ven aquí, tontorrón Ven aquí, tontaina ¡Ay, que tenía navajita suiza! Ya sabía yo que alguno me tenía que topar con navajita Pues cómo me la clavó en la yugular, eh Mira qué chorraco de sangre que me ha salido Eso es lo mejor No, es que se me ha explotado un grano Creo que con la navajita me ha explotado un granete Mira, chico, corre, 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 corre Corre, corre, que tú puedes Corre, 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 corre Vamos Dale Dale fuerte Dale fuerte Me he quedado pillado ¡Me he quedado pillado! Me he quedado pillado con una piedra, tío Podríamos decir, Fargan, que no es tu día, eh Pero le voy a poner finísimo a este Vegetta en realidad, eh En realidad le voy a poner a este finísimo Vamos a romper este cristal también Pero voy a tomar con calma Le voy a romper todos los cristales primero A ver, con calma, con calma, no te lo tomes Porque tenemos la batería y la gasolina en el coche Hijo mío ¿Qué hace esta chica a todo esto? ¿Qué hace el chiquilla? ¿Qué hace el chiquilla? ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Que se me van con el coche Bueno, ¿cómo van a pillar los del cochecito? Al cochecito, Leré Le dije anoche, Leré Que si quería, Leré Montar en coche Leré Oye, está aquí Mira la que traviesa, ¿no? La del coche, ¿no? Sí, sí, eres muy traviesa tú, ¿no, eh? El coche Tú, ya que vienes Pues oye, te la llevas Ya que ha pillado el coche Pues toma, hijo Te piso la cara ¿Sabes? Por listo Está el típico espabilaete, eh Que quería pillar el coche ahí Como que no quiere la cosa A ver, ¿dónde está el coche, tú? ¡Eh! ¿Se me ha bugueado esto? ¿Qué ha pasado? Se me ha bugueado ¡Oh, el coche está por aquí! Sí, sí, está por ahí Yo estoy aquí también con él ¡Míralos! Al cocherito, Leré Chicos, chicos, gracias, chicos Me subo al coche Súbete al coche, súbete Me dijo anoche, Leré Uy Uy, Fargan Venir, tontorrones Venir, venir, tontos Echa para atrás, echa para atrás Que es tontito el pobre ese Venir, venir Que habéis bebido alcohol Que lo sé Que lo sé Que no, que no, Fargan Habéis bebido alcohol Mira, loco, habéis bebido alcohol Es que lo sabía Sí, la conductora, creo Uy Has bebido alcohol, hija Has bebido alcohol Ven aquí, chica Uy Te voy a meter un par de hachazos Dale, dale, dale Ven aquí Ven aquí, te voy a meter un par de hachazos Primero, chica ¡Chica! Ven aquí Venga, tú has caído Ah, que quieres arrancar el coche, ¿no? Hasta luego, Fargan Si te van a dejar vendida Es que eres tonta ¡Ah! ¡Me he quedado pillado! No me lo creo No me lo creo Te ha dejado vendidísima Que lo sepas la chica esa, ¿eh? Vegetta Pero si soy yo el del coche, tonto Ah, que eres tú el del coche Sí Ah, bueno, entonces está bien Vegetta Te dejo que te des un voltio por lo que es el barrio, ¿vale? Para que lo conozcas ¡Ah! Fargan Tengo una nueva amiga en el coche ¡Uy! ¡Uy! Hacemos un pacto Si la dejas que me eche crema en la cara Te dejo vivir ¡Uy! Te dejo Lo he dejado ahí atrás Vete a por ella Vale Uy, qué solida la has dejado aquí en el bosque Dicen que hay asesinos sueltos por el bosque, Vegetta ¡Uy! 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 Deja la que monte, que la saco ¡Chube, guapa! Ahí, deja la que monte, deja la que monte ¡Uy! Pues vaya Hasta luego, Fargan, lo siento Me ha salido un poco mal el truco, tú ¡Uy! ¡Uy, Vegetta! Eso es un problemón, ¿eh? Lo que tienes aquí, ¿eh? El puto árbol este me cago en la vida Espera, Vegetta Te saco a ti primero ¿Vale? Espero que no te importe Te voy a sacar a ti primero ¡Gracias, compañera! Toma Se te ha dado a ti Se te ha dado a ti la copa Espera, Vegetta Te saco otra vez que te veo que era... Ahí ¡Es que eres tonto, Fargan! Te voy a poner delante, te voy a hacer de escudo para que te mate ¡Que no! Mira, 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 mira Te va a matar ¡Es tonta la chica esta que te va a darme! ¡Te va a matar tú la chica! Toma, pues listo No puede coger el coche No es que estoy en medio, hijo Sube por el otro lado Sube por aquí, por aquí Vale, que te voy a matar, hijo mío Como sigas te mato, ¿eh? Esta chica es muy pesada, te lo digo Toma por saco, me voy Eh, te ha quitado a esta, ¿eh? La chica ¿Qué me ha quitado el qué? Uf, me ha esquivado ¡Coge el coche, coge el coche, chica! Que no pasa nada, de verdad ¡Cógelo! ¡Fargan! Que no, que no, que te dejo que lo cojas ¡Que lo cojas! Déjame en paz Venga, cógelo Pero coge a la chica, no la dejes sola Si la atropellas, te dejo vivir Fíjate lo que te digo, Vegetta ¿Serías capaz de hacerlo? Pero déjame mirarlo, déjame mirarlo ¿Sabes lo que ha quedado de ella? La cacerola Necesitaba sobrevivir, Fargan La cacerola es lo único que ha quedado de la chica La has dejado echar un escombro, tú ¿Cuántos quedamos con vida? Eh, ¿quedáis? No sé muy bien cuántos quedáis ¿Queda alguien con vida? ¿Vegetta? Puede ser que sí ¿Quién queda? Recógelo, recógelo con el coche ¿No se gastaruca la gasolina de ese coche? Voy a probar Voy a probar si hay alguien más con vida ¡Sí! Hay uno en Canhillbrook Voy a por él Venga, ves a por él, ves a por él Voy yo mientras a por él también Canhillbrook Madre mía Esta es por la de veces que nos han hecho a nosotros igual, eh Sí, 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 sí A ver, ¿dónde está el tío de Canhillbrook? Está aquí en esta casa Me escondo detrás de este árbol, ¿vale? Para que no me vea Pítale ¿Cómo se pita? No sé Corre, corre, que sale, que sale No me ha visto Lo siento, este taxi no lo lleva a ningún lado Has caído en nuestra trampa Oye, que no veo nada ¿Qué ha pasado? Vegetta, se ha bugueado esto Bueno, no sé, no sé qué está pasando, eh ¿Lo estás matando? ¿Lo estás matando? Ahí, ahí Le estoy enseñando mi hacha bien afilada con el que me afeito Mira, que te voy a afeitar un poquito Que tienes Uy, tienes puntas Tienes las puntas abiertas Ahí ya está, perfecto Soluciona el problema, Vegetta Vaya, Fargan Me temo que una chica se te está yendo Uy No, no, no Ven, tendremos que hablar, ¿no? ¿Quieres que hablemos? ¿Igual quieres una peleita antes de que me escape? Sí, una peleita Pero eres más tontito, hijo Mira cómo te esquivo Mira ¿Qué luposas? ¿Te piensas que puedes hacer algo contra mí, Fargan? ¿Qué quiere una pelea final? Te la voy a dar, te la voy a dar, no te preocupes Tengo que cojas un arma Puedes coger un arma De verdad Me tengo que cortar estos cuatro pelos que tengo detrás de la cabeza Porque dan un poco de asco, eh, te lo digo Incluso son blancos Parecen telarañas Te voy a romper el coche mientras, ¿vale? Para que... No, no, no Sí, el coche tengo que romperte, Vegetta No, Fargan Pero te lo voy a arreglar Que lo tienes mal aquí Mira, sí Arreglao, ya está Tenías un problema con la bujía Uy, Vegetta Lo has intentado, eh Mira, mira lo que hago Mira lo que hago Mira cómo me muevo ¿Cuándo has visto a Jason moverse así? En la fiesta del pueblo Eso es verdad En la fiesta del pueblo Yo iba al guateque siempre Había un guateque que hacían Y no veas cómo bailaba el Jason Y además perseguía a las niñas Como te estoy persiguiendo yo a ti Y luego las bailaba así Para atraerlas Uy, me has atraído Uy, qué listo eres ¿Has visto qué listo soy? Espera, Fargan, Fargan No me mate Si te hago una cosa Te hago una cosa ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Pero aquí, aquí Que no nos vea nadie En el arbusto No te lo hago aquí Joder, qué hostia más gratuita ¿Me quieres cortar el pelo o qué? Los cuatro pelos que tengo detrás Si me quieres cortar el pelo Me lo puedes decir, eh Fargan Y si dejo un buen me gusta Te vas a llevar un hachazo Sube al coche, anda Sube al coche que te lo pincho No se te veía con el ojo Te dejo que subas al coche Estate quieta Quieta Te dejo que me quiten la máscara Vegetta, quítame la máscara No, lo aquí es más barata Que nunca he visto la cara de este Jason así Vale, bajo, bajo, bajo Salgo del coche, hija Iba bajar por mi cuenta No, pero me gusta sacarte agarrándote del cuello Dame un besito, guapetona Dame un beso Vamos a bailar juntos Vamos Bailar pegados, eh Bailar Vale, te dejo que me quiten la máscara Aquí dámela Que no tengo el cuchillo Aquí está Patas arriba Joder, qué gritos, ¿no? Cómo gritas Sigue, sigue Dame otra Hasta que me la quites Es que tú nunca me has visto Sin la máscara No me has visto lo guapo Eso, qué puñalada Me mete, ¿no? Ahí, perfecto Me caigo Una siestecita de vez en cuando ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Tranquila Mira que feo Vete, vete Uh, que leche Madre mía Me la has quitado Mira, mira, mira mi cara Que feo eres, hijo Eh, miniatura Fargan Y le doy me gusta Venga Jijijijijij Juntos aquí Ponte al otro lado Ponte al otro lado, Vegetta Jijijijijijij ¿Pero quieres mirar para la cámara? Es que no sé Para dónde estás mirando Que estoy aquí con todo el miedo A mí, mira a mí Ahí, ahí Perfecto A veces me gusta, guay Espera, te voy a hacer una esta que no he hecho todavía, ¿vale? Un 2 Un 2, que no lo he hecho todavía, a ver qué hace A ver, pongo el este, ah, pues sí que lo había hecho Vaya Espero no hacerte mucho daño Te voy a cortar ahí un mechón que tienes Del pelo, acércate Ahí, ahí lo tienes Ya está, soluciona el problema Hasta dentro, como a mí me gusta Oye, hemos bailado juntos Está bien, ¿no? Ha sido precioso Pero a Jason no le aguantan mucho las novias, la verdad Suele durar 3-10 minutos Tengo que decir que la última te ha ayudado, la última muerta Sí, la última muerta ha sido un buen atropello, la verdad, ¿eh? Esperaba que no lo ibas a hacer, pero lo has hecho Muy bien, mechón Así somos nosotros Muy bien Por la vez que nos han atropellado nosotros